Hola y muy buenas a todos chales, aquí Dextroid comentando un día más para todos vosotros Y hoy volvemos al Modern Warfare 3 Un nuevo gameplay, hoy estamos en el mapa que no me acuerdo el nombre Y como veis llevo la Scarelle y os voy a comentar un poquito que me parece la Scarelle en este juego Porque me parece que es un pepino de arma, va muy muy bien Y os comentaré la mejor, como mejor la llevo yo y la que mejor me funciona como clase Así que va a ser un tipo video consejo, no sé que título pondré Pero vamos, la potencia de la Scarelle o, no sé, algo así O consejos para utilizar la Scarelle A lo mejor lo hago con alguna otra arma, pero no como serie, sino como por ayudar básicamente Y bueno, y todavía no llevaría mi clase, no llevo mi mejor clase con el este Con el Scarelle, pero yo creo que va muy muy bien Y ahí cojo mi amiga, la Cheta Arma, que es la Tipe 95 Todo el mundo la conoce, la Cheto Arma Y como veis pues mata muchísimo Es ráfaga, ráfaga, pim pam pum y tiro y disparo otra vez porque me toca Y me cargo otro porque me toca Porque vamos, el arma este es muy muy buena Y voy a comentaros un poquito la clase Con la Scarelle, no la llevaba creo todavía con triple baja y muy buena Creo que no la llevaba todavía con lo bueno, con lo que lo utilizo normalmente cuando tengo ya bastante nivel Porque ahí acaba de pasar prestigio creo Y no, no la llevo así, normalmente la llevo con prestigitación Fuerza, uy fuerza vulnerante Línea dura y puntería estable, va muy muy bien Y ahí con la Cheta Arma, repartiendo mandanga Y estoy jugando un baja confirmada, que si me he olvidado lo habéis notado El baja confirmada en... Joder, otra vez intento decir el mapa y se me olvida Bueno, da igual Con la Scarelle hay ese hombre regando las flores Es el jardinero, es el nuevo jardinero Bueno, después de este corte que ha sufrido mi gran micro Que me he puesto a comentar y estaba hablando como si no estuviera hablando con nadie Seguíamos el hombre ese que estaba arreglando las flores El nuevo jardinero real de la casa Y como veis subo de nivel, con lo cual no estaría mucho nivel Y la clase, pues ya os la he dicho Os recomendaría también clases, uy clases Rachas de asalto Son bastante, bastante buenas Porque te pones un UAV para ayudar al equipo Un Predator para matar tú Y un Cobra, por ejemplo, que está súper chetado Y con eso puedes aguantar bastante bien todo lo que te vaya viniendo Yo recomendaría esta clase, sobre todo para principiantes Para gente que no sepa jugar demasiado bien Que no quiera dominar, que no domine mucho otro tipo de armas Es una buena clase Y bueno, ya os traeré el Life de Arma de Oro Porque la voy a tener dentro de muy poquito en oro Estoy al nivel 52, me parece Del Prestigio 1 Y me falta bastante, bastante poco Para tenerla de oro La tengo al 25, me parece Así que dentro de nada Este fin de semana os la traeré El Life de Oro Y este es el último comentario que voy a hacer De momento Uy, de momento Como si me fuese a ir, no, no me voy Es el último comentario así Más que voy a hacer, creo Porque ahora vamos a empezar con la serie de Lives Que iba a hacer, ya os lo dije con el vídeo de Battlefield Que lo dejo al final del vídeo Con musiquita, como siempre Porque, bueno, no he tenido muchas reproducciones No sé si porque fuese Battlefield o porque no se publicó el vídeo Así que recordad, pasaros por el vídeo Os lo dejaré por ahí por una etiqueta Antes de, bueno Estarado ante todo el vídeo Pondré el anterior vídeo de Battlefield Así que os pasáis y escucháis la idea de la serie que tuve Van a ser Life de Contra Todos Os lo repito en este vídeo Por los que os guste más Modern Warfare Si no queréis ver Battlefield Va a ser una serie de Life Con armas que vosotros me propongáis a mí Me podéis proponer un arma Porque todavía no he hecho el Life Así que me lo podéis proponer todavía Con la PP90 Con la P90 Con silenciador Con línea dura Con exceso de medios Bueno, vosotros me decís una clase Más o menos, como queréis O el arma O lo que sea Tampoco que sea muy bruta Porque, como comprendéis No me voy a sacar una partida Contra Todos Con la pistolita Con el Franco Que se me da súper mal en este juego Así que con una clase que sea Medio normal Que se pueda jugar con ella Y iré sacándolos el Life Unas 10-15 partidas haré Como mucho No muchas más Y seguiremos con lo de Con esto Con los Life de armas Y empezaremos Creo Que voy a empezar dentro de No sé cuánto Aparte del Road to the Oro De un francotirador Que lo empezaré dentro de bastante Quiero empezar El Cómo sobrevivir con Mi serie Que me dio bastante fama En el canal Así que la voy a La empezaré a hacer otra vez Lo que no sé cuándo empezaré Porque de momento no También no tengo mucho Muy pasado el juego Por encima Solo llevo un día jugado o así Así que tampoco voy a hacer mucho más También Ya sabéis Voy a seguir con lo de pasar de prestigio Cada vez que paso de prestigio Subiré un vídeo Con mis nuevas Con mis estadísticas Así que eso también Espero que os esté gustando también Eso Ahí la granada PEM Que me parece un buen invento La verdad Además se puede jugar En ella con competitivo Porque ahora estoy jugando Mucho competitivo en un clan Así que se puede jugar con ella En competitivo Ya hablaré sobre el competitivo Y a lo mejor en algún reto Que me salga bien Os traeré un gameplay Si queréis De competitivo en el canal Una scream O algo que saque así Y la comento a lo mejor Con alguien del clan O no sé Ya veré que hacemos Con el clan Así que era Era todo eso Que os Que bueno El gameplay ya vamos por 62 chapitas Así que ya se está Se está acabando Esto es Esto ha sido No, esto no ha sido nada Hombre Esto no ha sido nada Esto no se acaba Seguimos comentando Durante un poquito más Aunque tengo bastante prisa Pero bueno Acabaré de comentar Por no hacer el feo Por no dejar el comentario A la mitad Pues eso Que os recomiendo La Scarele Con silenciador Con las ventajas De prestigitación Línea dura Punta y estable Y con rachas de asalto Sobre todo Muy buenas Así que esa es mi recomendación De hoy En este vídeo Que os haya gustado Que le dejéis el El like El favorito Como siempre estáis haciendo ahora Con bastantes reproducciones Y muchos likes Espero que os sigan gustando Los vídeos Como os están gustando Y ahí va a venir Un cambio de host Que lo pasaré a cámara rápida Antes de que me maten Porque como no Me dará un lagazo Y me matarán Entonces ahí Lagazo, lagazo Ahí Bueno Ahí lo dejamos Así que espero que os haya gustado Esto ha sido Dextroid Y hasta la próxima chavales ¡Gracias!